¡Qué bueno! Este es el sample, miren, escuchen. Pesadísimo, ¿eh? Pesadísimo. ¡Dadme esas guitarras, hijos de Ford! Por someter a la prueba de freestyle del quinto escalón, Marquito, gracias por haber venido. Quiero que demuestres de qué estás hecho sobre un beat tributo original de Vision. ¡Oh, baby! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh, shit! ¡Yo, yo! ¡Díselo! Pierda la noción, lo hago de esta manera, que quieren rapear si saco las rimas de la galera. No pueden ni empezar, mi manera es verdadera. El marco es como Schumacher, siempre acelera. Te va pasando por la izquierda, en el primer puesto queda. ¡Ey! Es un toque de queda, una bomba de Alkaeda. Evacué en el edificio, sálvese quien pueda. Entro tranqui con el Mufasa, que me está gritando las rimas. Acá me siento como en casa, también ando con el Juani, que debe ser Juan. Pero yo soy el marco, yo no soy un fan, yo solo lo hago hardcore, yo soy el number one. Yo tengo la actitud como un rapper de Gutan Klan. Así es como lo hacemos. Me encanta rapear de esta forma, pensé que iba a parar la torna. Pero no pasa nada, porque mi mente nunca se trastorna. El marco se agarra, las palabras las deforma. Va pegándolas una por una, vas uniendo el eslabón. El marco los vacuna en la improvisación, no se me hace una laguna. En cada ocasión puedo rapear tranquilo, sin necesidad de cinturón, sin necesidad de nada. Pura habilidad que viene a explotar, como una granada, una bomba. Llena de C4, pegándole con comba. Esto no es un novato, es el Marcos en el plato del villán. Vos sos un careta de mierda, acá te digo, sos mi fan. El marquito representa y siempre estalla. Muchos dicen que no, pero aprendieron mirando mis batallas. Marquito de Jala, men. Muchas gracias, Bacho. Sí, muy bien, Bacho. Un placer tenerte acá. Chau.